Bueno, pues seguimos con nuestra noche del tercer día, que creo que es el que estamos jugando, y no parece que tengamos mucha opción. Anton tiene pericia cero, pero es quien se tiene que dar a vigilar la puerta, porque entre los otros dos pueden cargar 10 de materiales. Y me da mucha rabia, porque lo suyo sería ir al bloque de pisos en ruinas para intentar encontrar verduras, que es donde podemos sacar verduras con una tirada de 8 a 10, pero esto significaría que solo sacaríamos 10 cartas. Quizá es más interesante intentar ir al hospital de nuevo, para que Pavel y Boris puedan comer, o quizá es más interesante ir a la escuela bombardeada, porque podemos sacar 14 cartas, difícil elección. Bueno, vamos a llevar las cosas que no pesan, como siempre, la hoja de sierra, los medicamentos y la hierba, de hecho la hoja de sierra ya no la quiero para nada más, porque no tenemos más barroces. El resto lo dejamos. Podemos llevar más también la pistola, porque ya soy una persona vigilando la casa, así que nos vamos a llevar a estas cosas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, movemos hacia la derecha lo que está en el almacén, y dejamos aquí esto, que es lo que nos estamos llevando, por no andar, este es un rollo que atravesa de esta zona, estar moviendo todos los componentes, así que lo dejamos ahí. Y déjame pensar, vamos a intentar ir a la escuela bombardeada, 14 cartas, son 14 cartas. Así que bajamos nuestro mazo, y les damos... Bueno, todo de nuevo todos los personajes han hecho una acción, así que aumentamos su fatiga. Y, pues nada, sacamos 14 cartas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 14, y las ponemos aquí en el mazo de desconocido. Y empezamos a explorar, levantamos la primera carta, podéis unir a esta carta, o, escondrijo, devolver tantas cartas como queráis, y reducir el ruido en la misma cantidad. Para nada nos vale. Siguiente carta. Creo que he visto algo. Devolver todas las cartas por acción que queréis, y tirar el lado negro, sumar el resultado, y ya sabéis, de 1 a 5, resolver una carta de habitante. Nos la vamos a jugar y no vamos a devolver nada, porque esta cosa está bastante... Bueno, no, no vamos a devolver nada, intentamos sacar más de 5. 7. Vale, pues nos hemos liberado. Siguiente carta. Aquí hay alguien, aumenta en 3 el ruido. Joder, esto es lo que ha pasado. De 1 pasamos a 4. Escondite. Pues sí, devolvemos dos cartas de exploración para dejar esta carta aquí. Y en cualquier momento podemos, en lugar de sacar un encuentro, descartar el escondite. Seguimos explorando. podéis asignar esta carta a registrar el montón devolver dos cartas por acción y aumentar en uno el ruido o aumentar en uno el ruido y tirar por ruido para resolver una carta el mazo de hallazgos, carta del montón devolvemos dos cartas y aumentamos en uno el ruido y resolvemos una carta de hallazgos carta del montón un montón, componentes eléctricos, filtros cartuchos y el dado especial pues nada, componente eléctrico filtros, filtros, filtros aquí lo de cartuchos y municiones yo creo que es otra traducción horrible porque a veces las escopetas vienen con municiones como vimos en la noche anterior y otras veces vienen con cartuchos las instrucciones no dice para que se vean los cartuchos eso dice que descartes municiones cuando dispares una arma roja me acabo de recordar que hemos hecho bien en dejar a Anton porque la incursión nocturna simplemente va a ser los recuerdos de Anton no sé que nos da igual y a ver componente, ciclo filtro, cartucho y lanzamos el dado negro 8 productos químicos vale, pues muy bien estamos recogiendo todo esto productos químicos productos químicos vale, seguimos explorando escaleras que bajan devolver 3 cartas de exploración aumentado en 3 el ruido tirado por ruido aumentamos en 3 el ruido nos ponemos en 8 y tiramos por ruido sacamos un 3 pero cancelamos nuestro escondite o sea, usamos nuestro escondite para cancelar sacar una carta de habitantes y seguimos explorando barrotes ¿hay barrotes en este sitio? no no hay barrotes en ninguno entonces sacamos otra carta de aquí puerta atascada ¿hay una puerta atascada? sí pues podemos abrir la patada devolver una carta de exploración aumentada en el ruido en 3 y tirad por ruido no hay opción pues genial devolvamos una carta de exploración el ruido no puede aumentar si está en 8 con lo cual vamos a tener un encuentro sí o sí a menos que saquemos un 7 9 o 10 entonces nos encontramos a alguien que es vamos a barajar esto como vuelvan a ser los soldados me da algo yo no tengo habilidades predictivas siempre que digo algo sale ese algo no, vagabundos pues determinar el número de vagabundos en contra de tirar el lado negro supongo que quieren luchar vienen con un cuchillo con un H con nada venga ya colocad esta carta de espacio de exploración hasta que abandéis el lugar cada vez que os llevéis a dar una carta marcada con privada tirad al lado negro de 1 a 5 hay un combate si no hay combate podemos devolver una carta de exploración para hablar con los vagabundos o intercambiar con ellos esto no va a tener comida podríamos entrar a matarlos a todos pero que llevamos una pistola con la pistola estamos en la de munición mal son 3 y nosotros somos 2 bueno pues nada hay que terminar el número de vagabundos tiramos el lado negro 1 o sea que son 2 vagabundos entonces sacamos 2 fichas al azar estas fichas negras de la caja vale vamos a poner aquí a ver si hay aquí no hay trampán y cartón despegamos si hay un baraján sacamos 2 esta misma pericia 2 venga ya y pericia 0 entonces esto funciona así como son tipo A no van armados con nada vale y vale vale entonces estos están ahí de momento la verdad es que pericia 0 y pericia 2 si van armados a puñetazos podríamos intentar darles de hostias pero les va a ser muy lamentable seguro que perdemos empatía si matáis a alguien que no es un matón vamos a perder empatía o sea vamos a tener que tirar por empatía vale cada vez que nos llevamos a alguna carta que ponga privada tenemos que tirar el lado negro y la comida suele ser privada si no hay combate podéis dar una carta de exploración para hablar con ellos nos quedan 2 cartas solo bueno entonces la puerta de la escala después de entrar hay 3 mazos de exploración al mazo desconocido 1, 2 y 3 robamos y resolvemos una carta de hallazgos tabla de muebles después de descartar esta carta de puerta de la escala vale pues nada tabla de muebles marjamos y sacamos una de muebles si podemos muebles hay un cuchillo un cartucho y un cigarrillo y no está marcado como privado así que genial pues nada cojamos el cuchillo un cartucho 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 y un cigarrillo que tanto me vendrá menos para echarse su pique porque creo que ya nos quedan cigarrillos vale bueno pues ahora vamos a armar los paladinos ya me da menos miedo si tengo que luchar con ellos pero bueno después de volver a esta carta ah y el dado negro por supuesto saca un 5 que será nada pues nada devolvamos los hallazgos y los barajamos y seguimos esperando impacto de realidad sucedió bien esperado pues como siempre robamos una carta al mazo de colores vamos a ver azul creo que ha salido azul verde y negro no han salido más colores pues vale azul tenemos que sacar el mazo de exploración y ver el número azul que es el 830 vale pues nada vamos a nuestro libro 830 830 830 y dice era particularmente ruidoso como resultado no dudamos en abrirnos paso a fuerza será a la fuerza a través de los sótanos para movernos entre los edificios atravesamos escombros y tonadas de basura todavía acompañada por el olor de la humedad el polvo y la vela parece que hemos atravesado la zona más peligrosa y ya podemos salir a la calle necesitamos estirar las piernas y tomar una buena bocanada de aire fresco acabamos echando abajo una puerta y llegando hasta una habitación con acceso a la calle cuando vemos donde estamos no podemos sino reírnos estamos en medio de una tienda de dulces tiene unos recios postigos de seguridad de acero vaya traducción y aparentemente nadie ha conseguido entrar aquí desde el principio de la guerra nos da por comer chocolate dos opciones nos da por comer chocolate aunque no se puede decir que esté recién hecho precisamente primero nos activamos y después llenamos las mochilas vete a la entrada dos uno uno o nos damos todo lo que podamos transportar vete a la entrada siete cinco siete difícil elección vamos a intentar llevar todo lo que podamos transportar porque supongo que comérnoslo allí gastará tiempo y no nos llevaremos tanto así que vamos a entrar siete cinco siete que nos dice lo siguiente venga ya barras de chocolate con envoltores de colores caramelos con envoltores brillantes cajas de chocolatinas metemos todo eso en las mochilas que empiezan a crujir debido a los envoltores de los dulces finalmente nuestras mochilas están llenas a reventar es hora de alargarnos aumentad el uno el ruido no puede ser aumentado porque estamos en ocho y nos vamos a la entrada trece dieciséis pues nada trece dieciséis que está aquí anotad dulces trece dieciséis una fecha en blanco y marcarla con tantos recuadros como dulces os habéis llevado pues vamos a colocar una fecha en blanco y lo que vamos a hacer es una pausa para ponerle a mi no me gusta marcar fichas por si acaso tengo que revender el juego que tiene toda la pinta de que lo voy a revender porque no me gusta demasiado lo que vamos a hacer es amantarla en una hoja de papel y dice dulces cada recuadro significa una reacción de dulces con un peso de uno y un valor de cinco cada recuadro de dulces es igual a una verdura tachada en recuadro después de comer durante cualquier fase de amanecer podemos visitar nuestra vecina y darles algunos dulces a los niños les encantan los dulces tachad el cuadro en una ficha de dulces y consultad la 1793 mientras tanto de vuelta a la partida dejadme parar un segundo para buscar algo que represente a nuestros dulces vale pues podemos seguir ya he encontrado fichitas para representar los dulces estas estrellitas porque paso de andar escribiendo y he decidido que nos vamos a llevar ocho vale porque podemos cargar un peso de un cien total pero tenemos aquí el cuchillo y la pistola que nos pesan uno ah y el filtro el filtro lo vamos a dejar entonces ni más ni menos que nos llevamos ocho dulces de aquí vale y vuelta a la partida pues este choque de realidad está muy bien el filtro también pesa lo tendremos que dejar vale genial entonces ¿cuántas cartas me quedan de exploración? me quedan cuatro como quiero dejar de seguir explorando pero no tengo la opción a menos que la carta me dé la opción y puede ser que las siguientes cartas tengamos que luchar contra los vagabundos si no hay combate podemos abrir una carta de exploración para hablar con ellos o intercambiar con ellos vamos a descartar una carta ya que no ha habido combate para intercambiar con los vagabundos vamos a ver que nos ofrecen ver entrada 3-5-5 entrada 3-5-5 3-5-5 podéis comprar cualquiera de estas fichas rojas, piezas de armamento amarillas, hierbas productos químicos grises, libros verdes verduras máximo 1 cigarrillos o alcohol casero comisión de intercambio 0 pues vamos a ver tenemos que llevar las cosas que no pesen porque llevamos a tope con nuestro cuchillo nuestra pistola y nuestros 8 caramelos piezas de armamento pesan las hierbas no pesan los productos químicos no pesan los libros no pesan verduras pesan 1 pero es lo mismo que los caramelos no tiene sentido llevárnosla el alcohol casero pesa los cigarrillos no pesan vamos a darles yo creo una hoja de sierra por 5 cigarrillos sí una hoja de sierra por 5 cigarrillos el caso es que la hoja de sierra no es posible para entrar en sitios que tengan barrotes pero ninguno de estos tienen barrotes pero podemos faltar una hoja de sierra en el taller ¿no? por no, no podemos será con el taller de metal alguna otra cosa que me interese piezas de armamento ya tengo pistolas cuchillos estoy tentado hasta fijar lo que os digo de darles un cuchillo y darme un montón más de comida porque podrías ayudarando pero llevar verdura y 7 cigarrillos hierbas es que seguiré teniendo dos armas difícil elección con casero necesito cigarrillos no tengo uno vamos a darle la hoja de sierra por 5 cigarrillos esto quizás sea un maltrato pero vamos a ver si tenemos 5 cigarrillos a todo esto porque igual no tenemos tantos tenemos un cigarrillo dos cigarrillos tres cigarrillos cuatro cigarrillos y no parece que haya más cigarrillos vamos a ver qué más nos pueden dar que no pese y valga uno hierbas o productos químicos productos químicos tenemos uno hierbas tenemos uno libros un libro nunca está mal para reducir la tristeza así que nos damos cuatro cigarrillos un libro y nada seguimos esperando entonces supongo que podemos volver a podéis volver una carta de exploración ah, hay que devolver una carta de exploración para hablar con ellos sí, vale supongo que podemos volver a hacerlo que es devolver una carta de exploración para hablar con ellos página 904 904 ninguno de nosotros tiene aspecto particularmente agradable estos días pero lo sabe que son especialmente repulsivos poca gente habla con ellos y se juzgar por su aspecto probablemente no podrían decir nada de utilidad este hombre en concreto parece más un oso que un ser humano tiene la barba enmarañada y espesa como si fuera pelaje sus manos son tan gruesas como gazas de pan sus ojillos nos toman la medida tira del lado negro mira, como vaya a combate ahora me va a dar algo 8 con resultados 6 a 9 ver 11 1112 así que vamos a 1112 es un texto dice los de la ciudad os pensáis que sois mejores que nosotros siempre juzgando siempre ridiculizando os pensáis que somos todos cortos de luces tan solo porque donde vivimos no hay grandes almacenes y que os han traído de bueno estos almacenes ahora sufrimos todos y estoy seguro de que vosotros sufrís más ¿por qué? porque pocos de vosotros sabéis trabajar con vuestras propias manos os habéis vuelto blandos con todo lo que podéis comprar en esas bonitas y brillantes tiendas vuestras ¿y qué podéis hacer ahora? ahora que ya no hay más tiendas ni vendedores quizá esta experiencia os enseñe finalmente alguna cosa quizá entonces nos mostréis algún respeto de vuelta a la partida me quedo con ganas a ver qué habría pasado si hubiéramos sacado un 10 que habríamos tenido que ver la entrada 2, 8, 9 pero no voy a mirarla por si acaso sale más adelante vale nos quedan dos cartas que vamos a usar para explorar la escuela bombardeada así que devolvemos dos cartas de exploración y miramos la entrada de la escuela bombardeada es la 9, 3, 3 9, 3, 3 9, 3, 3 está aquí y dice lo siguiente lanza al lado como era previsible todo funciona por azar aquí 1, 1 venga esto va a ser horrible eso bueno resultado de 1, 4 entrada 18, 21 18, 21 nos dice lo siguiente la escuela ha sido bombardeada varias veces desafortunadamente la mayoría de los sótanos se han derrumbado sería buena idea llevarse una pala y quizás algunas otras herramientas dicen que algunos sin techos han refugiado en el interior del edificio o voy a decir que estaban dando clase cuando empezó el bombardeo pobres críos buscad en el mazo de exploración una carta de escombros y una carta de entrada al sótano y resuelvedla si estaban en el mazo de exploración pues nada tenemos que buscar escombros y entrada al sótano que no nos van a servir de nada porque no nos quedan cartas de exploración escombros y entrada al sótano entonces vamos mirando no 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 escombros sí y que la resolvamos ¿no? y entrada al sótano no 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 y no o sea que solo resolvemos los escombros requiere una pala ¿por qué no nos hemos traído la pala? porque pesaba pues a ver dice carta del mapa mirad si en lugar hay escombros que los hay requiere una pala pues como no tenemos una pala descartamos la carta de escombros entiendo si no los hay si los hay se les volve a esta carta al minuto a colocarla en espacio de exploración y se vuelve a más tarde pues nada la pala el escombros se queda ahí no pasa nada no nos quedan cartas termina la exploración final de la búsqueda volve de esta carta al mazo de habitantes y barajarla vale el barabundo se vuelve en el mazo de habitantes podría haber sido soldados como antes esto supongo que todo va al mazo de exploración y se baraja de nuevo y nos vuelvemos para casita con la mochila llena de caramelos y creo que con esto tenemos un por lo menos para dos días asegurados vale mientras tanto Anton está de guardia en la puerta no hace falta darle nada porque sabemos que simplemente va a tener recuerdos porque podemos cotillear la carta de encuerzos nocturnas antes entonces Anton su tristeza es 2 así que lanzamos el dado y miramos 1 en 4 entrada 30 y 9 entrada 39 estoy grabando ¿verdad? sí entrada 39 que nos dice antes enseñaba matemáticas a los jóvenes claro eres profesor de matemáticas es difícil encontrar una habilidad más inútil en días como estos pero sé cómo preparar una trampa y cómo cocinar una rata como solía decir a mis alumnos a la cama no tirar sin saber una cosa más pero ahora no queda nadie o se han sacrificado como ganado o algo peor pero no se debería aterrorizar a los animales antes de sacrificarlos ¿sabéis? el miedo de estropear el sabor de la carne madre mía están todos zumbados están todos tronados que es la guerra de vuelta a la partida pues muy bien vale esto es nuestro turno de noche que pues hemos tenido mucha suerte con él con nuestra búsqueda terminada inclusión nocturna oleada de delitos así que hay que coger ya empezar a meter cartas de inclusión nocturna en este mazo estas serán mucho más duras porque pueden ser bandas de rufianes que vienen a por nosotros en fin de todo a ver he descartado una ficha pensando que eran los caramelos y no los caramelos son los tipos que por 15 de cosas nos protegen vale pues ah volvemos al refugio vale entonces nos llevamos todo estos son 2 4 6 8 9 y 10 de peso tenemos que dejar los filtros entonces los filtros son los componentes eléctricos que no sé qué hacen aquí ah de un mueble todo esto funciona así si no habéis leído las reglas avanzadas lo siento y os dan por el culo y tenéis que descartarlos si habéis leído las reglas avanzadas sabéis que podéis esconderlos en la escuela bombardeada y si la escuela no se descarta porque puede ser que se descarte se quedan aquí para la siguiente noche vale ahora sí oleaderitos amanecer vuelve el grupo de búsqueda todo esto ya lo tenemos en nuestra despensa asignar medicinas y vendas pues tenemos medicinas las vamos a poner a Anton que está muy enfermito el pobre mi caso es que paguen también pero bueno vendas no tenemos pero da igual si la normación hay medicinas y vendas vale mantén las fichas asignadas vale vale enrodo una carta de destino pues vamos a ver si el destino nos fastidia cifrando el carácter A o B porque el C por lo que estoy viendo creo que es mejor y vamos a ver aumentar de una de las heridas de todos los personajes heridos sin vendar reducir de una de las heridas de todos los personajes que tuvieran vendas o sea tenemos un personaje herido que es Oris que se cura su herida y ahora descartar todas las fichas de vendas de los personajes pues a las de las vendas fuera si las fichas de frío menos las fichas de cerramiento son tres o más hay cuatro de frío y dos de cerramiento ah pues son dos genial aumentar de una enfermedad o sea que hemos parado el frío intercambia de lugar más próximo lo que os dije se va a hacer puñetas nuestra escuela bombardada con sus filtros y sus componentes maravilloso y entonces estos lugares ahora están más cerca curiosamente y sacamos otro lugar que es la iglesia que tiene puerta cerrada barrotes pues vale pues muy bien incluido cual de agua los vagabundos se pierden también ¿qué más tenemos aquí? resolver las fichas de espera y después descartarlas entonces tenemos una ficha de espera en el recolector de agua de lluvia tenemos que lanzar un dado seis con seis a ocho nos llevamos tres de agua venga a más a más genial porque no podríamos llevarnos más porque es el máximo de seis componentes de agua y descartamos la ficha de espera resolver el carácter B de todas las cartas de personaje nunca sabe C pues Pablo si Pablo le está herido no lo está nada si Anton está hambriento que si no está aumentando su enfermedad pero no me lo puedo creer o sea acaba de morir básicamente acaba de morir porque porque la carta de destino no decía nada de curar la enfermedad y entonces le hemos puesto los medicamentos a él cuando se los tienes que haber puesto a Pablo genial ay señor aumentándolo su enfermedad hasta luego Lucas porque llegas a cuatro y sacamos el epílogo entrada dos ocho cinco dos ocho cinco vale he buscado el personaje cuyo ha llegado cuyo estado ha llegado a cuatro Anton entrada 1097 pues 1097 dirá que se ha suicidado con estrés seguro siempre pretende ser así muy gritty muy Anton Anton nunca recibirá su recompensa habiendo sido en vano el sacrificio de sus alumnos no consiguió sobrevivir podría podría demostrar teoremas y podría dirigir alumnos o incluso inspirarles pero nada eso importa ahora porque todos han ido retirad este personaje de la partida maravilloso es que sabía es que sabía que tenías que dar los medicamentos a Pavel esto es un juego que lo que te he enseñado básicamente es que alguien agarré que es el hijo de puta para qué vas a darle los medicamentos a alguien que tiene tres de enfermedad si hubiese sacado el carácter A o el carácter C pues habría estado bien como ha salido el B pues hemos perdido los medicamentos y a Pavel y desencadenamos a Boris B descartar el cigarrillo de la almacena o aumentar la tristeza de Boris te he traído para fumar chaval como este señor se nos va de la partida pues lo descartamos y tenemos que volver a lanzar por empatía lanzamos por Pavel con un 5 aumenta su tristeza venga ya y lanzamos por Boris con un 4 también aumenta su tristeza como si no tuviera suficientes problemas a tristeza 1 pasamos a tristeza 2 jolines pues muy bien la hoja de sierra la perdimos después de lo de esta carta de Baraján pues ya sabéis si llega a salir otra carta por ejemplo con destino carácter A carácter A carácter B no nos vale carácter C carácter A carácter A pues habríamos salvado o si llega a salir cualquiera que produce la enfermedad que son casi todas pues también nos habríamos salvado pero como no es así pues gracias por jugar bueno carta de acción narrativa a ver es cuando podemos sacar dos cartas y quedarnos con una de acción narrativa como un ratón en lugar de tirar por ruido colocarlo en un indicador de ruido esto parece bueno y vigilarse atenta jugar durante la fase de incursión nocturna reducido en 4 heridas o recursos el daño de una carta de incursión nocturna vamos a quedarnos en la vigilancia atenta y esto termina nuestro día así que nuestra noche mejor dicho vale con lo cual empezaremos un día luego sacando una carta de capítulo 2 vale y como siempre paramos y montamos a continuación vamos a ver vamos a ver